Porque queríamos hablar, ni más ni menos, acerca de estos temas que el Gobierno Nacional ha dispuesto a través del boletín oficial que todas las entidades intermedias, que sean cámaras y federaciones, tienen que hacer un curso de 10 horas en cuestión de género. O sea, le impone a la sociedad civil que hagan un curso, y esto es por norma, por ley, y lo publicó en el boletín oficial hace un par de días atrás, que cada una de las cámaras, o sea, las que agrupan a las federaciones, las federaciones, perdón, al revés, las federaciones que agrupan a las cámaras, las entidades intermedias, tengan que sí o sí todas las autoridades hacer un curso de al menos 10 horas en materia de cuestión de género. No es un dato menor porque es la primera vez que se baja línea de esta manera, ¿no? Y, bueno, tiene que ver con la cuestión de igualdad de género, ¿no? Elena, querida, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que salió publicado en el boletín oficial? Mirá, todavía no tuve acceso a la información puntual, pero sí, son 10, o sea, es un curso que duraría 10 horas y que, obviamente, después se tiene que rendir una evaluación y ver si se aprueba o no, y contemplaría todo lo que son cámaras y federaciones del país y uniones también, como, por ejemplo, uniones del consumidor y demás. Parece que hay 42 en todo el país. Lo bueno de esto es que, vos sabés que con todo lo que tiene que ver con consumidores, con protección al consumidor, con las cámaras, ¿no? Porque esto incluye las cámaras. Lo interesante es, hay algo que siempre nosotros, y creo que acá nunca lo hablamos, que hay algo que se llama, y que no se ve, el impuesto rosa. ¿Vos sabías qué es el impuesto rosa? No, ni idea. Bueno, ¿sabías que desde el marketing, todo lo que es, desde las cámaras, que, viste, que, bueno, obviamente, intentan vender más productos, el impuesto rosa es todos los productos que son para uso femenino, para uso de mujeres, le suelen poner un packaging rosa, le suelen poner perfume, le suelen poner dibujitos o cosas, que eso hace que un mismo producto, que es para hombre, en cambio para mujer, sale un poco más caro. Por ejemplo, las Gillette, bueno, eso es una marca, pero las maquinitas de afeitar, ¿no? Vos tenés las de hombres y las de mujeres, pero las dos cumplen el mismo objetivo y las dos funcionan exactamente igual. Sin embargo, las de mujeres siempre salen más caras. ¿Por qué? Y, bueno, porque es esto que nosotros llamamos el impuesto rosa, que tiene que ver con, como son cosas de necesidad, y la mujer suele consumir este tipo de cosas, o productos, por ejemplo, de maquillaje, de cosmética, le ponen el packaging que es para mujeres, y entonces te lo cobran un poquito más por todo esto que hay. ¿Y el justificativo de las empresas cuál es? ¿Es que porque tienen que gastar en otro packaging diferencial, o hay un impuesto real, digamos? No, no, el impuesto real no existe. No existe. Es un tema de las empresas, que obviamente lo hacen por marketing. Entonces, no está mal, tanto las uniones de defensa del consumidor, como empresas, CAME, creo que está incluida entre las que deberían hacer el curso. Igual CAME hace mucho que trabaja en temas de género. Acá en Ciudad de Buenos Aires trabaja súper fuerte. Pero no está mal, entonces que entiendan, ¿no? Un poco más, porque por lo que vi, el curso contempla también todo lo que es publicidades no sexistas. Otro tema, ¿no? Los estereotipos en las publicidades, que tampoco lo hemos hablado eso. Súper interesante. Ajá. Y ahí vos decís que en el packaging mucho mensaje es sexista. En el packaging y en las publicidades. Si vos te fijás, por ejemplo, bueno, tampoco quiero decir la marca, pero, por ejemplo, la digo, Mister Músculo o estas empresas de limpieza. El desafío de la limpieza. Exacto. Ahora lo están cambiando últimamente, pero fíjate que siempre apuntaba el estereotipo de género. La mujer ama de casa que está en su casa y que lo único que tiene que hacer es limpiar la cocina y el baño, básicamente. Entonces llega Mister Músculo, que es casualidad que encima es un hombre convertido en un líquido mágico que te ayuda a limpiar el baño y la cocina. Y ahí hay un estereotipo claro, ¿no? Que te está mandando un mensaje, que es que la que limpia el baño y hace las tareas de la casa es la mujer. Así que, bueno, ahora... Pero esa es una interpretación, Elena, digamos. Yo pensé que Mister Músculo era por lo fuerte que es el producto. Claro, por eso... Digamos que contra la suciedad no hay sin igual. Está bien, el estereotipo puede ser que es la mujer la que está... Como soy hombre, que lo digo, capaz que no a esa le estoy errando. Pero lo que pasa es que, claro, sí, qué sé yo, lo que pasa es que la mayoría de las personas que se ocupan un poco de la casa no dejan de ser, por lo menos la mayoría, siguen siendo mujeres. O sea, es raro verlo al varón que se ponga a limpiar el hogar y demás. Bueno, eso es raro lo que está mal. Eso es raro lo que venimos a interpelar. Está bien. Yo limpio mi hogar. Sí, vos limpiás tu hogar. Y bueno, pedí mis múscala. Lavo la ropa, la cuelgo. ¿Todo eso? Sí, sí, sí. ¿Te patearon? No, está bien, no, está bien, perfecto. A mí no se me cae nada por hacerlo. Bueno, está bien, pero... Me parece que sea una tarea femenina. ¿Y cómo deberían hacer? Lo que pasa es que si vos haces una publicidad para el otro lado es para que le compre Sergio nomás. Y bueno, pero por eso, ¿cuántos hombres hay? O que se comprometen, y no quiero decir colaboran o ayudan, porque está mal, no deberían ayudar, sino se comprometen y reparten las tareas de cuidado y las tareas del hogar. Y cuántos hombres también, obviamente, que viven solos. ¿Cómo sería la publicidad, ya que tocas el tema de Mr. Músculo, para que no sea interpelado como una cuestión sexista? Que estén los dos limpiando, por ejemplo, que llega Mr. y Miss Músculo a la casa y está el Mr. y la Miss de la casa, que una se encarga de la cocina, otra del baño, y ahí serían un poco más parejos. Exacto, sí. Hay campañas, de hecho, que promueven esto, las tareas parejas. Fíjate que ahí hay dos mujeres, hay una publicidad que estamos viendo, que siempre son la mamá y la hija. Hasta el hijo también, hay un baroncito. Bueno, por eso te digo, últimamente, y también vamos a encontrar, yo ahora no te puedo hacer referencia a ninguna, porque no me acuerdo, pero vamos a encontrar muchas últimamente, creo que hay de lavandina y demás, que ahora empiezan a aparecer hombres limpiando la cocina y que justamente se encuentran en esta situación de que como nunca lo hicieron, no saben cómo hacerlo y aparece el producto mágico que ayuda a limpiar la cocina a los hombres. Pero una publicidad ideal sería eso que vos decís, una pareja o todos los convivientes de la casa, hijos, madres, padres, hermanos. Todo el mundo limpiando. Y pero sí, ¿cuántas veces hablamos y hemos leído notas que en Japón...? Sí, la realidad, uno lava, yo voy y lavo las platas y no se me caen los anillos. O sea, yo he bastante mal parido en eso, porque reconozco que estoy mucho tiempo afuera, ¿no? La gran mayoría del tiempo. Pero sí, es cierto. Hemos visto muchas noticias sobre Japón, cómo educan a los niños y niñas en las tareas del hogar. Desde el colegio les enseñan a cómo ser... Bueno, ahí estamos viendo una publicidad de un hombre limpiando justamente la de la lavandina, ves que yo te decía. Cómo te quedó el ojo, mirá. Pero qué es nuevo esto. Esto es nuevo. Claro, vos porque querías ver la facha del amo de casa, ahora entendí. Ah, no, pero ahí está la pareja también. Ves que están los dos, ayudándose mutuamente. Así es como tenés que limpiar, querida. Eso, aprendé. Así debe quedar. Muy bien. Qué buena producción, que enseguida encuentran las cosas que estoy diciendo. Me encantan. Vos tirás y acá reciclamos y tiramos. Acá enseguida encuentran. Así que, ¿sabés qué? Sí. No, pero pará. Está todo muy lindo, además. Yo te tengo que liberar porque sé que tenés otra reunión. Pero está todo ok. Ya que lo vamos a llevar un poquito a estos días la campaña. Porque está muy bien la igualdad de género y demás. Pero también la mujer, hay veces, que trangrede, va más allá, no quieren que se peque del tema de sexistas, está todo muy bien. Vos viste la campaña del último tiempo de Caro Lozada, de, bueno, el líder de vuelta a las redes también de Úrsula Vaguez. O Úrsula Vaguez. Sí, de Cintia. Bueno, lo de Cintia Fernández y demás. ¿Qué tenés para decir acerca de esto? Bueno, algo que yo siempre vine diciéndose mucho. Con respecto al tipo de campaña que eligieron hacer o las piezas de comunicación, es una decisión de ellas, lógicamente, ¿no? Así como hablábamos recién de las publicidades que estereotipan género, ¿no? El hombre trabajando afuera de la casa y la mujer trabajando en la casa, en las tareas domésticas. Además, yo ahora retomo, pero quería desafiar a nuestros oyentes y quienes nos están mirando a que presten atención en las publicidades y las vayan como anotando o haciendo un checklist en su mente a ver cómo son las publicidades en esto de los estereotipos de género. Bueno. Y con respecto a la... Porque realmente estamos todos como muy acostumbrados a ver estas cosas y hasta que no nos lo ponemos a pensar, viste, no te hace ruido. Y lo de Cintia Fernández no se hace ruido porque justamente lo que hace es romper el molde y llamarnos la atención. Entonces ella dice... Bueno, a ver, ella es actriz, modelo, acróbata, gimnasta, porque ella tiene mucha formación en gimnasia artística. Y trabaja de eso. Por lo tanto, no tiene problema mostrar su cuerpo. Tampoco está haciendo algo terrible, ¿no? Entonces, digo, quitando un poco, primero que, como decía Maquiavelo, la moral con la que nosotros podemos interpretar esta propaganda de Cintia no tiene que ver con la política, ¿no? En un principio Maquiavelo hace mucho decía que la moral no tiene que ver con la política. Pero más allá de eso, yo creo que las intenciones de ella, con respecto a lo que yo la he escuchado, lo que propone para su campaña, la verdad que es empatizar con las madres que tienen que andar reclamando justamente a los padres de sus hijos la cuota alimentaria, ¿no? Y entonces eso me parece muy válido, esa bandera que ya se lleva adelante. Y como siempre, los medios, ya termino, los medios tienen que... Siempre ponen el ojo en los candidatos tradicionales, candidatas tradicionales. Ella dijo, yo voy a aprovechar mi herramienta de trabajo, que es mi cuerpo, ser actriz, ser, bueno, como se llama, bailarina, que baila muy bien, para justamente romper el molde y transmitir un mensaje. Pero, ¿necesitás salir en tanga, por la calle, bailando casi desnuda? O sea, no hay ningún atisbo ni utilización del cuerpo, no hay ninguna referencia sexual en el spot. No, ¿cuál es el problema? Vamos a la playa y las mujeres están igual o con menos ropa. Ah, ok. O sea que si salimos nosotros también así en la calle, tampoco debería haber problema. Salimos con el torso desnudo y en colalés, por ejemplo. No, por supuesto que no. Lo único que me preocupa es que estaba fresco cuando lo grabó, que fue hace tres días. Pero después, digo, a esta altura del partido 2021, me parece que esta no debería llamarnos la atención, cuando el año pasado, durante pandemia, un diputado, hombre, en ejercicio de su profesión, o sea, en horario laboral, ya vimos lo que pasó. Le tomó un seno a la pareja. Exactamente. Entonces, convengamos que... Que digo, que no lo reprocho, que haga lo que quiera de su vida sexual, pero no mientras está trabajando como diputado con el sueldo que le pagamos todos. Pero si, Cintia Fernández, ya te aparece así, ¿cuál es el problema de que entre así en el Congreso? Si puede estar en la calle así, no hay cuestiones de buenas costumbres, de buen gusto, no hay nada. O sea, apelamos al tema del físico como para llevar un mensaje. No sé, a mí por ahí me parece como que está la vara un poco corrida. Perdón, cuando vemos el programa de Tinelli todas las noches. Sí, pero es un show y es después de las 10 de la noche. Y bueno, pero... No es parte de la vida misma. Pero ¿por qué nos horrorizamos en que ella... No, no me horrorizo, al contrario. Y no nos horrorizamos cuando Tinelli cortaba las polleritas y dejaba desnudas a las mujeres sin su consentimiento. Bueno, ahí es otro tema. Ahí no me meto. Digo, es un show televisivo que está en el radio proteccional menor, pero pregunto, ¿está bien entonces que podamos salir a la calle, hablemos de propuestas, vayamos a proponer algo en Congreso utilizando los atributos del cuerpo femenino? Eso me pregunto, no sé. Ella utilizó su cuerpo que en este caso es femenino. Si hubiera hecho un hombre yo tampoco hubiera dicho nada y estaba bien. Vos decís que si hubiera salido alguien en colalés o con el torso desnudo haciendo eso para llevar el mensaje, en Zunga o algo por el estilo, no habría problemas. Y no, después cada uno decide si vota o no. La verdad que yo creo que desde la comunicación política, que es algo que yo trabajo un montón, logró impacto. A ver, desde los principios de la comunicación política logró lo que quería, generar impacto y que se hable de ella. Algo que no se venía haciendo. Nadie hablaba de ella como candidato o candidata, perdón. Y vos decís que con este impacto se va a hablar de ella como candidata política. Exacto. O van a decir que vos lo hemos, o van a decir que vos lo hemos, India Fernández. Nunca se hablaba de ella como candidata, ¿no? Y siempre se le reprocha, bueno, y se le dice un montón de cosas por estar en la televisión y trabajar con su cuerpo como bailarina y acróbata, ¿no? Se le han dicho cosas terribles. Y ella tiene derecho, como cualquier ciudadano y ciudadana, a representar quienes quieran votarla. La chicholina era una adelantada. Se fue al Congreso de la Nación en Italia 25 años atrás, fue mostrando los senos, y llegó incluso a ser diputada. De esa época, 25 años después, esto de Cintia Fernández, nada, digamos. Bueno, qué problema hay. Acordate también en su momento, se la criticó muchísimo Amalia Granata cuando ingresó a la política, y la verdad que está haciendo un trabajo excelente como diputada provincial de Santa Fe. La verdad que presentó un montón de proyectos, fue votada por un montón de votos, y también se criticaba mucho, bueno, qué clase de diputados o diputadas vamos a tener. No, perdón, yo lo he comentado varias veces, la Constitución no pide que alguien tenga algún tipo de profesión, expertiz o conocimiento. Simplemente que seas un ciudadano o ciudadana con una mayoría de edad determinada y que represente ciertos intereses. Y yo creo que muchas mujeres pueden empatizar con la causa que ella hace años que está peregrinando y que le pasa a muchas mujeres en este país, que es peregrinar, y lo digo peregrinar, con ese tono y con esa palabra, por la cuota alimentaria que le corresponde a los hijos. Y ahí hablamos de las desigualdades de género. Me parece que es un tema a tener en cuenta. Elena, un beso grande, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Igualmente. Elena Carmelich, entonces, desde Buenos Aires, nuestra querida licenciada politóloga, hablando de lo que ha sido la campaña en materia de los últimos días de algunas de las chicas precandidatas, obviamente, para diputados de distintas provincias. Y también estábamos hablando de este curso que va a ser obligatorio por ley que el Gobierno Nacional ha dictaminado por los entes intermedios.